¿Cómo debemos ajustar la medicación antidiabética cuando iniciamos tratamiento con un ISGLT2 en un paciente diabético con un evento cardiovascular? Aquí hay que tener mucho sentido común y tener presente que un ISGLT2 no es una aspirina porque aunque reduce los eventos cardiovasculares, tiene efectos sobre la glucemia y tiene también efectos sobre la tensión, con lo cual tendremos que plantearnos qué lleva el paciente para su diabetes y qué antihipertensivos lleva para no generarle ni hipoglucemias ni hipotensiones. Respecto a las hipoglucemias, pues sobre todo nos tenemos que fijar en los fármacos que causan hipoglucemias per se. Los ISGLT2 no aumentan el riesgo de hipoglucemias, no causan hipoglucemias, causan las mismas que placebo, pero si los añadimos a fármacos que sí causan hipoglucemias, sí que aumentan el riesgo de hipoglucemias por estos fármacos, con lo cual estos fármacos son las sulfonilureas, las glinidas y la insulina obviamente, con lo cual ahí es donde tenemos que tener cuidado, en pacientes que ya llevan tratamiento con sulfonilureas, con glinidas, repaglinida es la más utilizada o con insulina. Lo más sencillo si a un paciente con diabetes tipo 2 le añadimos un ISGLT2 y lleva tratamiento con sulfonilurea y repaglinida, pues probablemente lo más sencillo es retirarla, teniendo en cuenta todos los problemas asociados con estos fármacos. Más compleja es la situación, si lleva insulina, ahí lo que se suele recomendar es una reducción de dosis de entre un 15-20%, sobre todo cuando el paciente tiene una glicosilada por debajo de 8% y a partir de ahí tener presente que puede mejorar el control glucémico e ir ajustando la dosis. Respecto al resto de fármacos para la diabetes, se suele recomendar por lo general mantenerlos, sobre todo aquellos que actúan por una vía independiente de la célula beta, sino reduciendo la resistencia a la insulina, por ejemplo la metformina, se suele mantener, de igual manera que también mantenemos aquellos fármacos que tienen un perfil favorable sobre el peso y sobre los eventos cardiovasculares como puedan ser los GLP-1. La actitud sobre los inhibidores de la DPP-4 es mucho más variable y no hay una respuesta general que nos valga para todos los pacientes. Mantener o no el DPP-4 probablemente va a depender del efecto que está haciendo sobre la glicosilada, ese DPP-4, dependerá de la glicosilada que tenga el paciente, del tiempo de evolución que tenga el paciente, etc. Y por otra parte, por supuesto, aunque no es el objeto de esta píldora, también habrá que ajustar la medicación diurética e hipotensora del paciente por el efecto natriurético que tienen los inhibidores del SGLT2.